Música En esta ocasión desde la región Guayana, vamos a conversar acá con el amigo Si, muy buenos días, venimos en representación de la red Higuaiana, los estados Bolívar-Amazonas del Tamacuro Para asistir a esta gran jornada, el Día Internacional del Niño y la semana aniversaria de nuestro cuerpo de policía nacional bolivariana Estamos acá con los diferentes platos tíficos de cada región, de Bolívar, Amazonas y del Tamacuro En compañía acá mi comisionado jefe Nilson Rodríguez del estado de Amazonas Por acá por del Tamacuro tenemos al supervisor jefe Galantón y en compañía del supervisor jefe Durán Ramos Estamos acá hermanos tratando lo posible de que la gastronomía de nuestro estado, de nuestras regiones Sean vistas, sean probadas por cada uno de los visitantes en esta área acá ¿Qué importancia de esa vinculación de la policía nacional bolivariana con el pueblo? Que fue parte de ese delegado que dejó el comandante Chávez Bueno, a ello nos debemos, a nuestro pueblo, nuestra comunidad Como dice nuestro eslogan, proteger y defender a nuestro pueblo Ese es el deber nuestro, cada día vincularnos más con la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!